Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar del día que se conmemora hoy, del Día Mundial del Agua. Y para ello nos acompaña en plató José García Salinas, presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme en un día tan importante como hoy. Hoy es un día muy importante. Hoy, cada 22 de marzo, desde 1992, se celebra este Día Mundial del Agua en el que se pretende concienciar un poco al hombre de la importancia que tiene el agua para nosotros. Algo que a veces damos como por supuesto, pero que no siempre puede estar ahí, que tenemos que ser respetuosos con el agua. Claro, es un recurso tan importante y tan necesario que lo utilizamos todos los días y a veces nos olvidamos de la importancia que tiene y de dónde viene y que tenemos que cuidarlo y protegerlo para que ese ciclo siga funcionando y tengamos este pequeño gesto que hacemos en el día a día, que es abrir el grifo y que no salga agua. Pues detrás de todo ese pequeño gesto hay un gran equipo que está trabajando desde el Embals, en este caso de Beleña, para tratar, transportar, potabilizar y que llegue este recurso hídrico de una forma muy importante a nuestros hogares y que no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que llueve y en este caso no nos acordamos del agua hasta que nos falta. ¿Somos conscientes de la importancia de este recurso y somos conscientes de que somos unos privilegiados? Porque hay muchísima gente, muchísimos millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Yo creo que nos está pasando un poco que estamos acostumbrados. Al principio yo recuerdo y quizá no sea comparable, pero desgraciadamente con esta pandemia que estamos sufriendo parece que las primeras personas que lo sufrieron o que tuvieron efectos muy graves o que incluso fallecieron nos dolió como quizá más que esto de que hay niños que mueren de sed o que mueren de hambre en el tercer mundo y parece que estamos como habituados. Es así de triste, pero en ocasiones parece que como que nos doliese menos. Por tanto yo creo que tenemos que empezar a hacer esa reflexión y valorar mucho más aquello que tenemos y que no nos suene lejano, porque lo lejano es igual de doloroso que lo cercano y que tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar, por proteger el agua, por no contaminarla, los plásticos en las playas. En definitiva es que el agua está en toda parte, nuestro cuerpo es el 60% de agua y tenemos que tener un agua de calidad que nos haga estar cada vez más sanos y de una forma mucho más controlada. Lo decía usted hace un momento, abrir el grifo que salga agua para nosotros es algo completamente normal, pero poder hacer ese gesto es gracias a todo un entramado y a todo un grupo de estupendos profesionales que conforman la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que suministran agua, que nos hacen posible que nos llegue agua a nuestros hogares a muchísimas personas. Pues muchísimas personas que además están muy cualificadas, que llevan muchos años trabajando en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que el año pasado, aunque no lo pudimos celebrar, hicimos ese 50 aniversario de esa unión de la provincia de Guadalajara y Alcalá de Henares para hacer esta gestión tan importante del agua y bueno, lo hemos visto en la pandemia, no era un sector muy esencial que tenía que garantizar que cuando nadie podía salir de casa tenían que estar trabajando 24 horas, 365 días al año, pero no hace mucho. Filomena, que tanto nos acordamos y que ahora parece que la tenemos un poco más olvidada, pues no podían salir de la planta y tuvieron que estar doblando turnos, tuvimos que estar haciendo malabares para que ni un solo segundo ningún hogar de la provincia y de Alcalá de Henares estuvieran sin ese suministro de agua. Y hablabas también, o mejor dicho, hablaba yo de lo cercano y de lo lejano, ¿no? No hace falta irse muy lejos para que haya municipios que no tengan agua y estos no dependen de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pero sí dependen de la provincia, ¿no? En la provincia de Guadalajara somos todos, ¿no? Hay municipios de la zona de Sacedón que, bueno, pues que tienen que estar abastecidos con cisternas, o sea, tenemos que dar la importancia, ¿no? De tener ese agua cuando tenemos muchos embalses en la provincia y algunos se los llevan a otras comunidades autónomas y otros, bueno, pues nos dedicamos a gestionar en función de las infraestructuras hídricas que hay en este momento. Ha sido un año especialmente duro para la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Ha sido duro... No sé si ya se ha recuperado más o menos la normalidad. La normalidad ya está recuperada. El mayor índice de problema fue los meses del confinamiento porque las tuberías están adaptadas para tener un flujo de agua más o menos constante. Hubo que adaptarlo para que no hubiera reventones en tuberías, para que no se dañasen las instalaciones. Tuvimos que hacer grupos burbuja para que si un trabajador de ese turno contraía el virus no pudiera contagiar a los demás porque no podemos tirar de una ETT en este caso o de alguien de una bolsa porque es un sector muy especial y muy cualificado. Entonces tuvimos que proteger mucho a los trabajadores y ellos desde luego estuvieron hasta 14 días sin librar, haciendo turnos continuados y desde aquí quiero agradecerles a todos y cada uno de los trabajadores el esfuerzo que han realizado en bien y en el interés general de toda la provincia. No sé si después, como decía usted, de la pandemia y de Filomena están deseando que se acabe ya 2021. Bueno, yo... No saben lo que les puede venir. Yo lo decía, atendiendo la ley del comercio que tenemos 15 días para devolver los productos, yo cuando ya vi que empezó así el mes tal y digo vamos a devolver el año y saltamos al 22 a ver qué nos depara. Nuestra provincia está creciendo mucho, la zona a la que abastece la Mancomunidad de Aguas del Sorbe también, 44 municipios, 400.000 habitantes, que no son pocos, pero todo el corredor de Lenares está creciendo, crece en cuanto a población y crece también afortunadamente en cuanto a industria. Ustedes planteaban el 11 de febrero, si no recuerdo mal, a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se planteara el futuro para garantizar el abastecimiento. Ahora mismo tenemos muy claro en la Mancomunidad que abastecemos a mucha gente, como bien decías, más de 400.000 personas y a veces nos obsesionamos en pensar en el futuro, pero es que ahora mismo no tenemos garantías siquiera para el presente, es decir, con uno o dos años que no hubiese unas precipitaciones habituales, podríamos tener riesgo de no tener suministro de agua potable en los municipios mancomunados. Eso es una realidad y lleva ocurriendo 50 años. Es verdad que había un año malo, venían dos buenos, pero en función ya de las expectativas que incluso el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España ya hemos tenido en años hídricos anteriores en torno a un 20, un 30% menos de precipitaciones. Tendemos con el cambio climático a que haya menos agua y hace muy importante que, primero, nos aumenten la concesión que tenemos sobre Beleña. Vamos a pedir un aumento una vez recabados todos los crecimientos actuales y futuros tanto en residencial como en industrial. Y, por otra parte, pedimos lo que es la interconexión de Beleña al Corlo para que, en vez de estar desaguando a veces mucho agua, aunque va al cauce ecológico del río Henares, que es lo que nos inunda por aquí en la ciudad de Guadalajara, pues lo que pretendemos es que sea nuestro airbag, que cuando haya un exceso de agua en Beleña pues podamos transportarla a través de bombeos o de otros mecanismos técnicos al Corlo y que sea esa nuestra reserva, nuestro salvavidas, para que en momentos de dificultad tengamos un colchón de ahorro que nos permita afrontar una posible sequía con todas las garantías posibles para el suministro de agua a todos y cada uno de los hogares y de las empresas. Poder enfrentarnos a esos momentos que tarde o temprano van a llegar, tampoco hay que negarlo, en algún momento tendremos algún periodo de sequía, es de lo más normal. Para poder enfrentarse a eso, conexiones como la de Alcorloetap o la que se pide del Sol de Bornova nos garantizarían el no tener que sudar, por así decirlo. Bueno, nos harían una garantía mayor de la que tenemos. El riesgo existe, pero tenemos que minimizarlo al máximo posible. Esto nos daría una tranquilidad de que posiblemente, salvo una causa muy excepcional, a lo mejor dentro de 50 años nos podríamos quedarnos sin agua, pero esto desde luego nos daría una tranquilidad para todos y nos permitiría lo que todos estamos deseando, que siga creciendo la economía, que siga creando empleo, que sigamos Guadalajara, Marchamalo, Azuqueca, Queer, Junquera, todos los municipios creciendo porque por suerte se está notando que se van dinamizando todos y cada uno de los polígonos industriales, incluso de polecitos que están un poco más alejados y que siempre han tenido esa parte negativa que no conseguían esto. Nos ha ayudado a que muchos municipios hablaba no hace mucho con el alcalde de Tórtola y se estaba empezando a mover y le dije a Martín, me alegro que así sea y son cosas que a uno le alegra, que al final el agua también de esta esperanza de crecimiento. Siempre que hablamos con usted, con el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, hablamos de sequía, hablamos de cómo afrontar ese momento, pero se nos olvida otra parte muy importante y es que en Guadalajara tenemos la suerte de no tener que comprar agua embotellada para beber porque nuestra agua es de gran calidad. Es una de las mejores aguas de España y a la par de las más baratas. Yo siempre hago una comparativa y es que cuando compramos una Coca-Cola en cualquier bar nos cuesta un euro, un euro veinte, depende del establecimiento, una cerveza y son 33 centilitros. En la Mancomunidad lo que vende a los ayuntamientos es 0,15 céntimos cada mil litros para que nos hagamos una idea que lleva un procedimiento enorme, muchísimas personas trabajando mañana, tarde y noche y son mil litros. Por tanto, tenemos que valorar mucho la calidad porque nuestro laboratorio que además está homologado con la ISO, garantiza que es de las mejores aguas de España y a todos nos ha ocurrido, a todos los que nos estén viendo que cuando vamos a la playa lo primero que notamos es la calidad del agua. Lo primero que hacemos es ir al supermercado y comprar la botella de 5 litros para poder ir. Por tanto, tenemos que valorarla, tenemos que seguir cuidándola. Madrid, por ejemplo, que parte del agua también a través del Pozo de los Ramos sale del mismo embalse de Beleña, pues están facturando el agua a más de 0,50, 0,60 los mil litros. Por tanto, hemos conseguido que la Mancomunidad primero sea una entidad que no esté politizada, que nos hemos agrupado muchos ayuntamientos para en la medida de lo posible técnicamente prestar el mejor servicio, hay un buen clima de convivencia entre todos y cada uno de los municipios y prestamos uno de los mejores servicios y de eso nos tenemos que sentir orgullosos todos y cada uno de los que conformamos esta Mancomunidad. ¿Cómo va? Otro de los asuntos de los que también hablamos de manera regular esa detección de fugas de tuberías que parece que no, pero se va agua por las fugas de las tuberías. Se va mucho agua y es verdad que en los últimos años los ayuntamientos han hecho, hemos hecho, porque también soy alcalde, un esfuerzo increíble en cuanto a la localización de fugas, pero la Mancomunidad aún así no va a sentirse pasiva ante este problema y en los presupuestos generales de este año 2021 va una partida importantísima para que todos los ayuntamientos van a poder localizar sin coste para ellos lo va a asumir la Mancomunidad todas las fugas que tengan en su término municipal es decir, a final del año 2021 estarán localizadas todas las fugas tanto en primer lugar de las instalaciones de la Mancomunidad que eso lo hacemos habitualmente como todos los municipios mancomunados con el compromiso de que luego los ayuntamientos reparen sus tuberías que eso es lo que han tenido que firmar para poderse acoger a esta subvención. Hoy en este día en este 22 de marzo Día Mundial del Agua no se puede por el momento de pandemia que estamos viviendo que estamos todavía atravesando un año después pero no sé si les gustaría haberlo celebrado con sus mejores embajadores que son los niños los que mejor enseñan a los adultos esa conciencia que tenemos que tener esa conciencia social. Los niños son nuestro eslabón más grande dentro de la Mancomunidad hacemos muchísimas actividades en los colegios y este año lo estamos notando lo estamos notando porque como bien decías son los mejores embajadores son los que al papá o a la mamá o al abuelo o a la abuela depende del momento del día con quien estén pues les dan el tirón en la bata a veces o en la chaqueta diciendo cierra el grifo o tiene mucho tiempo el grifo abierto y nos ayudan mucho a que a veces el adulto sienta esa vergüenza de que su hijo o su nieto le diga que está malgastando el agua y que le tenga que echar la bronca y eso a veces funciona y funciona muy bien a nosotros nos ha funcionado y es una pena tenemos muchísimas ganas de que pase esto para volver a estar rodeados de niños que visiten nuestras instalaciones que podamos ir a los colegios y en definitiva celebrar el 50 aniversario y el día y el día del agua las dos cosas que las tenemos anotadas por último un mensaje en este día mundial del agua a todas las personas que nos están viendo bueno el mensaje que yo quiero lanzar es que cuidemos el agua como si fuese nuestra porque es un bien escaso es un recurso hídrico que lo tenemos hoy pero no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a tener como bien he dicho antes el 60% de nuestro cuerpo es agua el agua es necesario para casi todo en la vida y que lo cuidamos lo protejamos y que no lo malgastemos al final hay mucha tecnología y por hoy de no vaciar las piscinas cada año hay tratamientos que lo hacen la ducha que no estemos más de 3 minutos que nos pongamos una canción y que en 3 minutos tenemos que estar enjabonados duchados con eso es suficiente y bueno que hagamos un esfuerzo un ejercicio que es muy sencillo de ver cómo podemos ir ahorrando agua en el día a día porque al final ya no es que cueste más o cueste menos sino que podemos quedarnos sin ella pues con ese mensaje nos quedamos José García Salinas presidente de la Mancomunidad Aguas del Sol como siempre muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros por invitarme y siempre aquí muy a gusto feliz día mundial del agua nosotros nos vamos a ir ya pero antes vamos a seguir muy pendientes de otros asuntos que tienen que ver con la jornada de hoy gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.